La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria creó un tablero de control para ofrecer información de dinámicas sociales y culturales de la mujer rural colombiana. Queremos conocer más detalles que podrán encontrar quienes consulten esta información. Por eso hacemos contacto con Felipe Fonseca, él es director de esta unidad perteneciente al Ministerio de Agricultura. Doctor Felipe, bienvenido a Noticias Caracol ahora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un saludo. ¿Qué información exactamente es la que se encontrará en este tablero que ha sido llamado Las Mujeres Rurales Cuentan? Bueno, hay que decir que este tablero, que es un sistema de información en línea de libre acceso, permite conocer información acerca de precisamente la participación de las mujeres en el campo. Esto hace parte de un programa del Ministerio de Agricultura que se llama Mis Finanzas Cuentan, con el aspecto de mejorar la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres rurales en Colombia. El tablero de control incluye información dinámica en línea que puede ser consultada de manera muy fácil a través de la página de la UPRA, con datos acerca de los programas que adelanta el Ministerio de Agricultura, los programas y la oferta institucional más importante en el campo, información de agricultura por contrato, del campo emprende, alianzas productivas, de programas de formalización, por ejemplo, de la propiedad rural, de la unidad de restitución de tierras, información de crédito agropecuario y líneas especiales de crédito. También hay una información sobre la caracterización del bienestar, salud, demografía, violencia, productividad, toda información que permite discriminar por sexo, saber cuál es esa participación, de qué manera también cerramos esa brecha que hay y que las políticas tengan en estos sistemas y plataformas un mejor recaudo, una mejor caracterización de la participación de la mujer rural en nuestro país. Es decir, que estas cifras estarán actualizadas, por eso el tablero de control, como lo llaman. Sí, lo bueno de estas plataformas es que hoy en día, por ejemplo, las entidades adscritas y vinculadas reportan de manera remota su información y la UPRA consolida estos datos, esta información, y la dispone a través de estos tableros, con lo cual garantizamos no solo que esta información sea oficial, sino que se logre discriminar mejor, se logre detallar la participación de la mujer en esos programas, cuáles son esos indicadores que permiten hacer seguimiento a la política pública y sin duda que se tomen mejores decisiones que beneficien a las mujeres, a sus familias, a sus comunidades y a sus organizaciones. Y hablando de herramienta de consulta, por ejemplo, ¿cómo le podría servir esto a mandatarios locales? Bueno, eso es muy importante porque precisamente esa información de carácter público, oficial, disponible de manera sencilla, de manera fácil, pues sin duda contribuye a la formulación de esos programas, de esos proyectos, de planes de desarrollo o distintas iniciativas como las que hoy precisamente, en el caso del programa Mis Finanzas Cuentan, pues permite la inclusión de la mujer cada vez mayor en esa oferta pública del gobierno nacional. Claro, qué interesante. Pero entonces, lo más importante, ¿dónde o cómo pueden consultar este tablero? Bueno, a través de la página de la UPRA, www.upra.gov.co, encuentran el enlace a estos tableros de control, lo conocen como información estratégica sectorial, hay otros tableros de mucho interés, con datos macroeconómicos del sector, información del ministerio, de sus entidades, caracterización a nivel nacional y departamental, con cifras relevantes del sector agropecuario, y encuentran ahí precisamente el tablero denominado Las Mujeres Rurales Cuentan, una nueva plataforma, una nueva herramienta que permite gestionar esta información agropecuaria, en especial para las mujeres en el campo. Pues, doctor Felipe, usted ha sido muy amable, gracias por acompañarnos esta noche en Noticias Caracol, ahora para traernos estas noticias tan interesantes. Con mucho gusto, muchas gracias.